Mario Abonce González Comienza su carrera musical en las EIAS a muy temprana edad. Concertista, musicólogo, profesor de guitarra por más de 32 años en la EIAS a número 1. Campeón nacional de levantamiento de pesas. Ha obtenido reconocimientos y campeonatos internacionales en el ámbito deportivo y artístico. Claudio Luis Eduardo Agea Bocanegra Destacado flautista y compositor. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio en la Cátedra de Piano. Integrante de diversas orquestas como la Orquesta Ars Nova y la Sinfónica de Coyoacán, entre otras. Es profesor de solfeo y conjuntos instrumentales en la EIAS a número 1. Ángel Aníbal Álvarez Sarmenta Inició sus estudios de guitarra en el Seguro Social y posteriormente en la Escuela Nacional de Música, donde cursó la licenciatura en guitarra. Se ha presentado en diferentes foros de la República Mexicana, solo y como integrante de diversos ensambles. Exdirector de la EIAS a número 2 y profesor de solfeo, guitarra y conjuntos instrumentales de la EIAS a número 1. Emilio Aranda Mora Pianista, compositor, director coral, orquestal y promotor cultural. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, ha sido pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, compositor residente desde 1997 de la Banda Sinfónica de la Marina. Actualmente es acompañante de piano. Lissistrata Álvarez Duarte Profesional en Comercio Exterior Coordinadora de Música Licenciada en Piano y Clavecinista Estudia en la Escuela Nacional de Música de la UNAM Directora de Coro y actualmente profesora de Solfeo y Piano de la categoría infantil en la EIAS a número 1. José Luis Ávila Vázquez Es compositor y guitarrista formado en las escuelas más destacadas de la Ciudad de México. Se ha presentado en diferentes salas de concierto dentro del país. Desde 1979 se desempeña como profesor de música en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Marta Isabel Ambrís Morales Balerina, Deportista y Profesora de Danza Mexicana Integró la Compañía de Colegio de Bachilleres. Egresada del Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza. Actualmente es profesora de danza folclórica en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Ángel Castillo Islas Sus estudios en música comienzan en la EIAS a número 1. Profesor de violín, odontólogo, homeópata, terapeuta, integrante de diferentes orquestas, en 1992 obtuvo el grado de teniente músico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Profesor de la Escuela de Iniciación Artística Número 1 desde 1980. Enrique Castro Flores Guitarrista, percusionista, destacado y asista con reconocimiento internacional. Creador de una técnica novedosa para la impartición del curso en percusiones y batería que brinda a todos sus alumnos. Profesor de percusiones y coordinador de música en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Rosa Judit Chan González Se formó académicamente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y desde que egresó de ella se ha dedicado a la docencia en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 donde imparte las materias de dibujo y pintura. Su interés por el idioma español la ha llevado a ser correctora de estilo. Falú Marcos Domínguez Maldonado Comenzó formalmente a estudiar en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Perteneció a la Orquesta Nacional de Guitarras como concertina. Ha dirigido la Orquesta de Guitarras en la IA Número 1 junto con el profesor Valdobino. Es docente de guitarra, solfeo y conjuntos instrumentales. Mónica Ramírez Gedobius inició sus estudios de danza clásica en la Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela Nacional de Danza Clásica, entre otras. Actualmente es directora y coreógrafa del Grupo Lagarto Danza participando en diversos foros en el Distrito Federal y en el Interior de la República. Es maestra de danza clásica en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Georgina Rebeca Flores Pábal Fue estudiante de la carrera de teatro en la INAP. Es directora de teatro. Tomó una especialización de educación de la voz y posteriormente hizo la maestría en audición y lenguaje. Es profesora de actuación de voz y expresión corporal en la EIA Número 1. Raquel Legorrete Herrera Artista visual desde 1995 Concluyó su licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Profesora de pintura, dibujo y grabado en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Actualmente estudia un posgrado en gráfica en San Carlos. Antonio García del Llano titulado con excelencia académica en la Escuela de Artesanías del INBA como técnico artesanal en esmalte. Actualmente estudia iconografía en el INA. Es coordinador del Área de Artes Plásticas e imparte la materia de Historia del Arte y grabado en la EIA Número 1. Yolanda López Cervantes A los 7 años se presentó como bailarina de clásico en el Teatro de Bellas Artes. Integrante del ballet folclórico de Amalia Hernández. Ha realizado diversas coreografías tanto para danza contemporánea como folclórica. Desde 1981 ha sido profesora de danza folclórica en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Nayeli García del Castillo cursó la carrera de intérprete de danza de concierto en la Academia de la Danza Mexicana del INBA. Por invitación bailó en la Compañía de Ballet de Independiente. Actualmente imparte danza contemporánea en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Mireia Martínez Solís es coreógrafa, arqueóloga, terapeuta, intérprete y pedagoga en danza. Integrante de diversas compañías europeas y mexicanas. Ha realizado videos de danza vistos internacionalmente. Es profesora de danza contemporánea en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 desde 1999. Héctor Gómez Hernández Regresó de la Escuela de Arte Teatral del INBA. Ha ocupado cargos administrativos y docentes en el CEDAR Frida Calle. También ha sido profesor de las EIAS 1, 3 y 4 dando las materias de voz, producción, actuación y análisis de textos. María Eugenia Nájera García realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Posteriormente empieza a trabajar como profesora en el Colegio de Bachilleres y en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 donde da clases de introducción a la técnica, técnica de danza 1 e historia de la danza occidental. Enrique González López es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Tiene maestría en docencia y la especialidad en educación artística. Ha sido actor en las compañías nacional de teatro en Seretnipiti por 23 años. Profesor desde hace 25 años en la EIA Número 1. Concepción de Lourdes Nigenda y Vázquez Licenciada en Humanidades con maestría en Cultura Virreinal. Además de sus estudios teatrales formó parte del Grupo Cero de Cuernavaca Morelos. Actualmente es profesora de expresión corporal, historia del teatro y análisis de textos dramáticos en la EIA Número 1. Rosaelia Guzmán Colunga Estudió en la Escuela Superior de Música Inició en canto y posteriormente en violín. Integrante de diferentes orquestas es profesora de violín en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Armando Ortega Orozco pintor, muralista, escultor, profesor de artes plásticas estudió en la Academia de San Carlos. En 1972 ingresa como profesor de dibujo en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Ha realizado importantes obras. Actualmente es profesor y conferencista del Instituto Politécnico Nacional. de la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Ha formado varias generaciones de pianistas con una disciplina y actitud destacada. Laura Virginia Paz Sevilla Inicia sus primeros estudios en la Escuela de Iniciación Artística Número 2. Posteriormente en el Conservatorio. Destacada guitarrista integrante de varios grupos ensambles y orquesta de música tanto antigua como de rock. Su vocación por la enseñanza musical la ha llevado a desarrollar diferentes métodos y material didáctico. Actualmente es profesora de conjuntos instrumentales y de guitarra. Perla Idalia López Ríos originaria de Morelia, Michoacán. Es educadora instructora teatral cantante directora de coro y profesora de música. Integrante del coro de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entre otros. Cuenta con 33 años de experiencia magisterial y es profesora de solfeo y conjuntos corales en la EIA Número 1. José María Contreras Pereira originario de Torreón inicia sus estudios de actuación en 1963. Desarrolla su carrera como actor y cantante participa en obras de teatro, telenovelas y teleteatro. Animador de títeres y maestro de actuación en el INBA. Desde 1987 es maestro en la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Héctor Lozano Chavarría originario de Torreón Coahuila, Tecnomusicólogo de carrera en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Creador de diferentes métodos de aprendizaje en violín y flauta dulce. Director y fundador del grupo Música Antigua. Desde 1980 es profesor en la EIA Número 1 de Conjuntos Instrumentales y Apreciación Musical. Angélica Pineda García Egresó de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Cursó la maestría en Escultura en la Academia de San Carlos Labora en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 desde 1997 impartiendo las materias de pintura, composición, dibujo geométrico y escultura. Música Belén Magaña Almaguer Profesora de Teatro Ingresó recientemente a impartir la materia de voz y expresión corporal en la EIA Número 1 Música Leticia Reyes Salazar es licenciada en odontología educación preescolar y canto estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM cuenta con las especialidades en medicina integral como medicina alternativa y psicoterapia gestal es también constelador familiar actualmente es maestra de canto y de apreciación musical Alma Angélica Rodríguez Romero estudió en la Escuela Superior de Música integrante de la Orquesta Juvenil Carlos Chávez es profesora de saxofón en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 Cristina Robledo Molina originaria del Distrito Federal egresada de la Esmeralda realiza su maestría en pintura en la Academia de San Carlos también estudió la licenciatura en diseño gráfico en la UNAM ha expuesto internacionalmente y actualmente es maestra de dibujo e historia del arte escultora representante de México a nivel internacional en diferentes eventos escultura tanto en madera como nieve, hielo y piedra donde ha obtenido importantes premios su obra la describe como una metáfora fuerte es profesora de escultura en la EIA Número 1 la EIA Número 1 David Moisés Sortibran Serrano maestro de música escolar y ejecutante de piano fundador y director del Ensamble Mexicano del Colegio de Bachilleres licenciado en Derecho profesor de solfeo y piano por más de 20 años en las EIAs 1 y 3 de Limba merecedor de la medalla Rafael Ravírez por más de 30 años de servicio docente José Antonio Baldovino Ruiz desde la infancia comienza a estudiar música por tradición familiar compositor concertista en guitarra profesor de solfeo y de apreciación musical adorador de la música antigua se identifica con el periodo barroco y en contraste le apasiona el heavy metal su música es intensa y nostálgica desde hace 7 años es profesora en la Escuela de Iniciación Artística Número 1 Graciela Ferreiro Robles egresada con la especialidad en escultura de la Escuela Nacional de Cultura, Escultura y Grabado La Esmeralda representante internacional del Comité Mexicano y vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de México ARTAC UNESCO subdirectora de la Escuela de Iniciación Artística Número 1 desde el 2007